hola estamos en kioto y les vamos a mostrar el hotel donde nos estamos quedando y las cositas curiosas que hay en él nuestro hotel que es ese edificio que está ahí al fondo son casitas como pequeñitas pero muy bonitas esa es mi casa favorita me gustan las plantitas que tienen bueno allá al fondo hay más casitas hay tulipanes y llegamos al hotel y 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 aproveché un día en la noche en que no había nadie por suerte en el baño y les grabé todo así que se los voy a mostrar más o menos cómo funciona por suerte nadie me pilló y 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 lo primero que hicimos es nuestro primer día aquí en la ciudad nos levantamos temprano para ir a comprar unas cosas al mall pero nos abría hasta las 10 buscamos en el mapa y encontramos que había cerquita un templo así que vamos a ir a conocerlo por mientras a esperar que abran las cosas así que vamos a ir a ver mira mira ahí que lindo este libro está demasiado chistoso son puros comics o monitos de conejitos que se quieren matar y llegamos a la tierra prometida de la gala daiso confort de sakura hay muebles demasiado nanitos para casas pequeñas o para gente que en verdad vive sola no sé vinimos a comer como al mall donde estábamos el patio comido y lo que más me llamó la atención fue que hay pañitos para que uno limpie su propia mesa antes de ocuparla y después de ocuparla ahí se lo voy a mostrar ah bueno y aparte que al comprar me dan vasitos y para que uno pueda sacar agua gratis obviamente bueno eso fue todo y no sé si vamos a poder seguir subiendo videos muy seguidos porque principalmente en editar nos demoramos mucho o sea en editar tu te demoras mucho porque ella es la que hace la magia de toda la edición y quizá este video es súper simple pero así lo hacemos más rápido y además que todos los días llevamos un poquito cansados y hay mucho que recorrer entonces como que no tenemos mucho tiempo para sentarnos solo a editar excepto hoy que está lloviendo y granizando afuera así que mejor nos quedamos aquí pero a la vuelta a Chile si se vio en el video más extenso y elaborado espero que les haya gustado y denle like por ahí abajo creo que está en la última bueno ahí no sé chao ahí está Raito y su nueva empresa después de que mató a medio Japón ahora es al parecer un empresario exitoso coloca su publicidad en el tren no sé de qué se trata la empresa pero no sé si trabaja mal de hecho claro me daría miedo trabajar ahí no sé no sé no sé no sé no sé no sé